Pues mira, lo que pasa es que son tantos shows los que existen de Beli y Beto que es imposible poder hacer algo, pero lo que sí yo, lo único que yo pido es que no utilice nuestra imagen para anunciar shows en donde yo no voy a estar porque eso es engañar al público y al final de cuentas pues la imagen que se daña es la mía entonces no, creo que no es justo, no es correcto y están pues incurriendo en un delito porque pues nosotros tenemos todos nuestros registros, derechos de autor entonces pues no se vale que hagan eso, engañar al público eso es lo más importante, que no engañen al público ¿Las autoridades te han ayudado en algo? Sí, en algunas ocasiones Eso es lo bonito, ¿no? Sí Aunque no sean los originales, tú les dices como que si es un tributo está bien pero no está ahí solamente Exactamente, o sea digan bueno es un tributo a Beli y Beto, ya sabe el público lo que va a ir a ver pero que no digan que voy a estar yo porque es, pues es engañarlos ¿Y toda esta fama y toda esta oportunidad que hablan lleva el por ciento del 18 de noviembre? 18 de noviembre, 5 de la tarde, a 6 de la tarde, Palacio de los Deportes aquí en Ciudad de México para que vengan todos los chiquillos y chiquillas, aquí los espero a ustedes y la verdad que les prometemos una tarde divertida, entretenida, van a cantar, van a bailar se van a emocionar y va a haber tantas cosas Gracias, gracias a nuestros amigos de Multimedios